Te damos gracias Señor, le damos gracias a Dios por todo esto Y a manera de introducción para que usted pueda introducirse en lo que Dios nos quiere entregar hoy Dios es un Dios de propósitos, Dios quiere no solamente manifestar el amor al hombre Él quiere que su creación sea útil, Dios en Génesis 1.28 nos bendijo, la palabra dice y los bendijo Dios Él nos bendijo para que cumplamos con un propósito en la tierra Eso te incluye a ti, incluye al mecánico de aquí al lado, incluye a los morenitos que lavan el carro allá al frente Todos están participando de ese beneficio Díganle a la persona que está a su lado, estás bendecido por Dios Dígaselo, dígaselo, estás bendecido por Dios Cada persona, cada persona en este auditorio está escribiendo, cada persona en este auditorio está escribiendo una historia Que describe cómo se ha desarrollado el propósito de Dios en su vida La primera pregunta que usted tiene que hacerse es ¿Qué tan útil soy para Dios? Este propósito tiene varios aspectos muy importantes Hay aspectos que son una prioridad en el propósito de Dios Hay otros que son una necesidad y hay otros que definitivamente no son importantes Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para dar el punto de partida es ¿Y cómo sabemos cómo estamos? Pues tú estás de acuerdo a cómo está la relación de tu familia con Dios Cómo está la relación de tu esposa con Dios Cómo está la relación de tus hijos con Dios Tú estás de acuerdo a cómo está la relación de tu primo, de tu tía De esa tía maluca que no la quieres Así estás tú, así está la relación de esa gente Cómo está la relación de tus amigos con Dios Y si quieres más osado, ser más osado contigo mismo Cómo está Canadá con Dios Quiero decirte que familia De pronto estamos cometiendo un pequeño error Si tú crees que conocer a Dios te hace el centro del propósito Tú no eres el centro mi hermano, tú eres el medio Tú eres el medio Tú eres el intermediario Entre el propósito y lo que Dios quiere conocer Lo que Dios quiere conquistar Mi hermano no se trata de que tanto tengo de Dios Sino que tanto doy de Dios Amén Pero para que se vaya ubicando ¿Cuál es la realidad que hoy vivimos? Pues mi hermano vivimos una batalla de derechos Donde todas las doctrinas, pensamientos, ideologías Están generando cambios en países En culturas, en nuestra sociedad Y lo más terrible en tu casa Y así no lo quieras aceptar en tu vida Dios nos ha entregado a cada uno las herramientas Las cuales definirán tu vida eterna La vida eterna de los tuyos Y la vida eterna de las futuras generaciones Que vienen delante de nosotros Quiero invitarte en esta noche Te invito en esta noche A que evalúes Cuál es la conquista y la historia que tú estás escribiendo Para el reino de los cielos y para Canadá Mi tema para hoy Levantemos nuestra bandera de conquista Quiero que Vayamos a la palabra Mateo 11.2 Desde los días de Juan El bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Todo el mundo lo conoce Téngalo ahí Téngalo ahí suspendido Téngalo ahí Quiero abrir mi primer punto con La siguiente afirmación Dios nunca Entrega su propósito Sin su bendición Génesis 1.28 dice Y los bendijo Y les dijo Fructificar Y multiplicados Llenar la tierra Y sojuzgadla Y señorar en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven Sobre la tierra Tú no puedes pedir Que se nos revelen los fines de Dios Si no se te revelan Los principios de Dios Tú no puedes pedir Que se te revele El reino de los cielos Si a ti no se te revela Cuál es tu naturaleza Dios Dios nunca te va a entregar una orden Sin que tú seas capaz de cumplirla Porque cuando Dios bendice Dios capacita No se confunda No se confunda mi hermano Ser bendecido No es estar lleno de corotos En la casa Ser bendecido No es tener Treinta zapatos Veinte vestidos Muchas cosas Eso no es ser bendecido Quiero decirte mi hermano Que tú estás capacitado Para conquistar esta tierra Quiero decirte algo Entérate Esta es la tierra prometida Esta es la tierra prometida Que nos entregó Dios Tu faraón Mi faraón se quedó en Colombia Allá está Allá está Allá se quedó Giovanni El esclavo El esclavo al pecado El esclavo al licor El esclavo al desorden Entérate Tú estás En la tierra prometida Pero La pregunta que Te quiero decir es ¿Cómo vamos a conquistar La tierra prometida? ¿Cómo vamos a cultivar Esta tierra? Ya estamos aquí Pues Acuérdate que Cuando la palabra dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicados Quiero decirte Tú eres Fértil En abundancia Para conquistar Esta tierra Necesitamos familias Definitivamente Necesitamos familias Necesitamos Parir hijos Yo le doy gracias A Dios Porque tengo Mi hijo Felipe Mi hijo Juan Andrés Y Ya cumplí con una parte Pero te voy a decir Algo muy importante Para conquistar Esta tierra No solamente Necesitamos Parir hijos Naturales Necesitamos Parir hijos Espirituales Hijos Que cumplan Con el mismo Propósito Del papá De esta casa Hijos Que estén Pensando En conquistar Canadá Hijos Que estén Pensando No solamente En este local Para esta ciudad Sino el local De Mississauga De Scarborough De Milton De Hamilton Es simple Es simple Es simple mi hermano Yo amo Mi papá Mi papá Natural Es lo más bello Del mundo Es un buen Hombre Pero él nunca Me dijo a mí Que iba a conquistar Canadá Él no duplicó El espíritu Me lo duplicó Mi papá Espiritual Usted tiene que Preocuparse Porque sus hijos Lleven ese mismo Propósito Eso es importante Entonces Mi hermano Acuérdese Dios no entrega Una orden No da una orden Si usted no está Capacitado para hacerlo Tú estás capacitado Tú ya estás En la tierra prometida Y para Entrar al segundo punto Quiero hacer una pregunta ¿Cuál es La prioridad de Dios En nuestra conquista? Dios Está buscando Hombres y mujeres Acuérdese Lo que leí Yo ahorita Acuérdese Del primer versículo Desde los tiempos De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Son los que La arrebatan Dios está buscando Hombres y mujeres Que generen Violencia Con su fe Que se incomoden Mi hermano Si no hay violencia Es porque tú Estás cómodo ¿Sabe cuál es Ese problema De la comodidad? Que la comodidad Hace que los sueños Se queden en sueños Y nunca se van A convertir En una realidad Tú puedes ser El sueño de Dios Pero si tú No eres un violento En la fe Te vas a quedar En el sueño de Dios Y nunca vas a ser La respuesta Está para este país Amén Quiero decirte que El local ya está Ese local ya está Usted lo está pidiendo Pero ese local ya está Necesitamos ser violentos Con Dios Necesitamos ser violentos En la fe El local ya está La pregunta es ¿Ya estás listo Para recibir ese local? ¿Estás listo Para recibir Y ser el líder De 150 personas? ¿Estás listo Para ser el líder De 500 personas? Porque El profeta Carlos Dijo que no vienen Uno ni dos Vienen miles Vienen miles A esta casa ¿Ya estás listo Para predicar En inglés En francés? Cuéntame Mi hermano El local ya está El local ya está Lo que te estoy diciendo Es que Hablamos de las cosas Que son prioritarias Para Dios Hay cosas Que son prioritarias Hay otras Que son necesarias Y hay otras Que no importan No importan De verdad Hay tres áreas Tres prioridades Para Dios Que tenemos Que conquistar En esta tierra Canadá Para que pueda Dar la conquista Y la victoria Que Dios necesita Una El mundo Dos El diablo Y tres Tú El mundo ¿Hemos afectado El mundo en Canadá? Si hemos afectado El mundo Hemos afectado El mundo Porque Estamos En una ciudad Donde hemos Podido salir A afectar El mundo De Toronto Mi hermano Si usted es un poquito Más detallista Usted puede darse Que hay algo Que nosotros Hemos hecho Que no ha hecho Nadie Y se llama El evangelio Cambia ¿Sabe por qué El evangelio Cambia Es tan poderoso? Porque es Una misma camisa O sea Que no hay Sorbata No hay traje No hay nada Una misma imagen Una cantidad De gente Con cara Desprogramada Pero llena De espíritu Si Y Un mismo nombre ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué iglesia son? De la iglesia de Jesús Quedan locos Porque usted podría decir Que es de tal O de tal O de otro Quedan locos De la iglesia de Jesús Quedan como No te preocupes Por cuál es tu iglesia Mi hermano La gente No te conoce Por la iglesia que eres Sino por el Efecto que el espíritu Tuyo tiene Hacen la oración De fe Creemos Creemos ¿Y sabe qué hacemos? Estamos violentando Un sistema Estamos violentando La pasividad De las iglesias Estamos violentando La religiosidad Estamos violentando El desinterés De la gente Por hacer algo grande Para Dios El evangelio cambia Es prioritario Para Dios No son tantos Los caros Los caros van a llegar Es la gente Que tenga unidad En el espíritu Eso es El evangelio cambia Una unidad En el espíritu Amén Dile un aplauso Al Señor Por eso Quiero decirte Que Que vamos Vamos a ir Donde Dios Está interesado En operar Y en actuar Dios Está interesado En hacer algo Y va a utilizar El evangelio cambia Para ir Donde nadie Ha querido ir Necesitamos Fortalecer El evangelio cambia Tenemos que pedirle A Dios Que nos dé Creatividad Necesitamos Obras de teatro De los grandes De los pequeños Hasta el perro De la casa Tiene que actuar Hermano Todo el mundo Tiene que salir El evangelio cambia Los viejitos Los viejitos Los grandes Los pequeñitos Los bebés Todos vestidos Del evangelio cambia Unidad en el espíritu Amén Acordémonos Es indispensable Conquistar el mundo Aquí en Canadá Y ya lo hemos hecho Otra parte Que tenemos que hacer Es el diablo Mi hermano Nuestra oración Como ministerio Es demasiado Demasiado poderosa La oración Corporativa De este ministerio Asusta al diablo Lo saca corriendo Él sabe Que un grupo De personas Que ayunan Antes de actuar Que oran Antes de actuar Que reciben Palabras Antes de actuar Y que salen A operar La palabra Que se recibe No las puede tocar Se genera Un cerco De protección Demasiado fuerte No nos puede tocar Amén Pero te voy a decir Algo El diablo No es ingenuo Mi hermano El diablo No va a atacar El grupo El diablo Va a atacar El despistado Si hay que Este por ahí Despistado Despistado Mire lo que dice La palabra Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar A cualquier despistado Que ve por ahí Que no está En la misma unidad Del espíritu Se lo va a comer Simple Simple Entonces Tres cosas Que son prioritarias Para Dios En Canadá Conquistar el mundo Resistir al diablo Y la tercera Eres tú Tú Eres prioritario Para Dios Tú te tienes Que violentar Mi hermano Bueno Aclaro Si usted sabe Que tiene un pecadito Por dentro No se vaya A coger A coscorrones Ni a cachetadas Esa no es la violencia Que necesitan No se vaya A coger Si, si Soy pecador No, no Esa no Esa no Pero quiero decirte Que todo el mundo En grupo Es muy valiente Todo el mundo En grupo Salen Los cristianos Del evangelio Cambia What's up Con nadie De nosotros Nadie puede Llegan los Del grupo Evangelio Cambia Un restaurante Oiga ¿Cómo comen? Porque sí Que comemos Juntos También somos santos Todos somos santos En grupo Pero quiero hacerte Una pregunta Solito eres igual Solito eres igual De valiente Solito eres igual De santo Solito 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 Verdaderamente Tienes unidad Con Dios En ese momento Que estás solo Verdaderamente Estás con Dios Tú eres una conquista Prioritaria Para Dios Podemos tener Un local El más grande Pero si tú No te has dejado Conquistar por Dios No vamos a cumplir Tú eres Demasiado Importante Para Dios Eres prioritario Para Dios Es que usted Que cree que esta iglesia Porque es pequeña Porque es Esto es demasiado Exclusivo hermano Esto es demasiado Exclusivo Esto no es Para todo el mundo Por eso tú Estás ahí La pregunta es Dónde está El poder de Dios Y sus manifestaciones Dónde está El poder de Dios Dios está buscando Un sitio Donde Operar Pero Dios No puede operar En un sitio Donde no puede Habitar Lucas Dios Está buscando Un sitio Donde operar Dios No puede operar En un sitio Donde no puede Habitar Amén La palabra En Lucas 17 21 dice Ni dirán Él o aquí O él o allí Porque aquí El reino De Dios Está entre Vosotros Amén Cuando estás Solo Donde nadie Te ve Tienes unidad Con Dios La palabra En primera De Corintios 3 16 Dice No sabéis Que sois Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Mi hermano Dios No está Buscando Hombres Vivos Dios Está Buscando Hombres Muertos Dios Está Buscando Hombres Que estén Agonizando Por su Iglesia Que estén Agotando Hasta el Último Recurso Para que El poder De Dios Se manifieste Está Buscando Hombres Que agoten Todos los Recursos No quiere Que utilicemos Nada Humano ¿Sabe Que está Pidiendo Dios Que te mueras A la Inteligencia Porque cualquier Dirás Que hacer Un ministerio Tan grande Se necesita Ser Inteligente La Inteligencia Es de la Mente La Sabiduría De Dios Es del Corazón Mi amigo Mi hermano Dios Está Buscando Hombres Muertos Al Juicio Un Hombre O Una Mujer No Se Determina Por su Condición De Pecado Se Determina Por El Desconocimiento De Sus Promesas Un Hombre O Una Mujer No Se Determina Por su Condición De Pecado Se Determina Por el Desconocimiento De Sus Promesas Quiero Quiero Decirte Algo Mi amigo Hermano Familia Tú Eres El Canal De Bendición Tú Eres El Que Llevas Ese Conocimiento De Esas Promesas Eres Tú No Lleves Juicio Nadie Puede Juzgar A Nadie Nadie Puede Juzgar A Nadie Mi Hermano Hay Que Tener Santidad Y Unidad Con Dios La Sabiduría De La Tierra Nunca Nos Va Ser Sabios en El Cielo Nunca Nunca Recordemos Algo Importante Dios No Te Va A Dar Una Orden Sin Antes Capacitarte Y Hay Cierto Tipo De Cosas Acuérdense Que Son Prioritarias Para Dios Que Resistamos Conquistemos El Mundo Que Resistamos Al Diablo Y Que Tú Te Puedas Conquistar Completamente Pero Hay Otro Punto Número Tres Que Es Necesario Para Para Dios En Nuestra Conquista Lo Que Es Necesario Pues Quiero Decirte Que Apocalipsis 12 9 Dice Y Fue Lanzado El Gran Dragón La Serpiente Antigua Que Llama Diablo Y Satanás Engaña Al Mundo Entero Y Fue Arrojado A Tierra Y Los Ángeles Fueron Arrojados Con Él Hay Cierto Tipo De Arias Que El Enemigo No Actúa Solo No Actúa Solo Tienes Que Tener Mucho Cuidado Yo No Sé Cuánto Tiempo Lleves En Canadá Yo No Sé Hace Cuánto Llegaste A La Tierra Prometida Si Uno Dos Tres Cinco Años No No Pero Es Necesario Que Nos Cuidemos Del Engaño Porque Hay Cuatro Áreas Muy Importantes En Tu Conquista Que Son Necesarias Acuérdese Son Necesarias Que Tú La Revisas La palabra Dice En Salmo 25 21 Integridad Y Rectitud Me Guarden Porque En Ti He Esperado Guárdate Y Cuídate De Que Los Enemigos De Tu Propósito Los Aliados Del Diablo No Afecten Tu Integridad Y Tu Rectitud ¿Qué Vamos A Lograr Con Esto Mi Hermano Definitivamente Necesitamos Nuevos Principios Y Valores Espirituales Necesitamos Nuevos Principios Hay Gente Que No Entra A Iglesia Porque Cree Que La Van A Robar Qué Triste Eso Qué Triste Eso Que Usted Lleve Una Respuesta De Dios Verdadera Real Si Y Te Digan Con Una Letra Que A No Me Dice Necesitamos Necesitamos De Manera Urgente Rescatar Los Principios Y Los Valores De Dios ¿Qué Vamos A Lograr Con Eso Pero ¿Qué Gano Yo Con Eso Nada Más Que El Favor De Dios Amén Mire Mi Hermano Papi Me Dijo Mijo Es Momento De Buscar Un Sitio Y Estuve En Misisaga Buscando Un Sitio Y Fui A Google La Fácil Iglesias Cristianas En Misisaga Mi Hermano Misisaga Tiene 300 Iglesias Cristianas 300 Y Usted Va Allá Y Déjeme Decirle Que Son Unos Monumentos De Iglesias A Mí Me Gusta Quedarme Hasta Vivir Allá En Serio Pero ¿Qué Está Pasando En Misisaga Está Al Favor De Dios Ahí Está Al Favor De Los Hombres Porque Son Tremendos Edificios Pero Cuando Está Al Favor De Dios Es Diferente Mi Hermano Porque La Ciudad Tiene Que Cambiar Amén Ten En Cuenta Eso Quiero Decirte Que Hoy Hoy A Partir De Hoy Muere La Manipulación Porque Vamos A Recuperar Los Valores De La Iglesia Vamos A Recuperar El Valor De Dios Especios 4 22 23 Dice En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despojados Del Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos Engañosos Y Renovados En El Espíritu De Vuestra Mente Mi Hermano Usted Tiene Que Renovar Su Mente Si Usted Renueva Su Mente Que Va A Lograr Usted Vencer El Temor Es Sencillo Si Usted Vence El Temor Que Va Conquistar Una Vida Nueva Llena De Capacidades Yo Nunca Me Imaginé Que Yo Iba Estar En Canadá En La calle Diciéndole A Un Canadiense Hi How Are You Jesus Love You Usted Cree Que Yo Me La Imaginé Alguna Vez Esa 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 Que No hay Nada Que Mejorar Siempre Hay Algo Que Mejorar Si No Lo Haces Mi Amor Tu Si No Lo Haces Mi Hermano Tu Fracaso Si Tú No Lo Haces Estoy Predicándole A mi Esposa Si Si Hay Algo Que Mejorar Si Hay Algo Que Mejorar Y Si No Lo Haces Créeme Mi Hermano Tu Fracaso Está Escrito Lo Estás Escribiendo Hoy Muere El Estancamiento Mental Mi Hermano La Palabra En Efesios 2 10 Dice Porque Somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano Para Que Anduviésemos En Ellas Tenemos que Hacer Algo Mi Hermano Creerle A Dios Que Ganamos Con Eso Ser Un Canal De Bendición Si Tú Eres Un Canal De Bendición Tú Estás Preparado Para Hacer Las Buenas Ciudad Y Para Este País Darío Ramírez Vino Darío Ramírez Me dice Hermano Conseguí Un Trabajo En Misisaga Duró Una Semana No 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 Me Me Y Mi Me Conseguí Otro Trabajo Entrego Cajas Trabajo Delivery Por Fuera Buena Muy Bien Y por Dentro Gravísimo Pero Mire Cómo Dios Giovanni Yo Nunca Pensé Que Yo Entregando Una Caja Pudia Cambiar La La Algo Llega A Una Casa Llega A Una Casa Mire Buenas, la cajita Y sale la señora, que tal, como le va La señora me dice, estaba triste Muy triste El Espíritu me decía, ore por ella Ore por ella Ore por ella Si, y el por dentro No, yo me tengo que ir, tengo que salir Yo estoy demorado, si Le dice la señora, señor, quiere tomarse un cafecito El Espíritu, ore por ella Ore por ella Si, y el Bueno, me voy a tomar el cabecito Mi señora, y se sienta Y no sabiendo que más hablar Darío le dice, señora, te gustaría Orar ¿Sabe que hace este hombre? Empieza a orar con esa mujer, y esa mujer empieza a llorar Se toma el cafecito Eso sí Claro que sí ¿Sabe que me dice Darío? La señora empezó a llorar ¿Sabe que me dice la señora? Gracias Yo necesitaba que alguien orara por mí Estoy muy mal Hay que creerle a Dios Tenemos que creerle a Dios Denle un aplauso al Señor, por favor La palabra en Filipenses 3, 12, 16 dice No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Hermano tú tienes que dejar tu pasado Dios no puede trabajar con tus complejos Un complejo simplemente es un vacío que Dios no ha podido gobernar Tienes que Si tú dejas tu pasado Vas a alcanzar metas Y si tú alcanzas metas Te lo aseguro, te lo aseguro que Canadá va a tener un mejor futuro Tu familia, tus hijos Es que esto es de todos Entonces Recordemos Dios nunca va a entregar una orden Sin antes bendecirte y capacitar Dios quiere que conquistemos de manera prioritaria el mundo, el diablo y tú El Señor te dice que es necesario Que es demasiado importante dejar tu pasado Creerle a Él, renovar tu mente y guardar tu integridad Pero quiero decirte que Si hacemos todo esto Se van a Se van a ondear las banderas del amor Puro y profundo Esa es una bandera Usted sabe que es una bandera Las banderas son declaraciones de hechos Son acciones de gente que ha hecho algo Son Puntos de referencia Quiero decirte Somos el punto de referencia Para que el mundo sepa que Dios Ama a Canadá Somos el ministerio que está Amparando a los faltos de amor Vienen tiempos de reconciliación Vienen tiempos de restauración Vienen tiempos de abundancia Vienen tiempos de gozo Denle un aplauso a Dios Yo encontré algo Y voy a ser honesto Esto no lo encontré yo Lo encontró mi papá Cuando él me lo dio Yo dije no Me dio todo Ahora que voy a hacer Que verraquera La embarré diciéndole Pero déjeme decirle Que un papá Cuando está con Dios Nunca se equivoca Cantar es dos Del uno En adelante Cantar es un libro Que tiene una característica Espectacular Cantar de los cantares Tiene una expresión De lo que es verdaderamente El amor puro íntimo Entre un rey Y una mujer ¿Cuál es nuestro rey? Jesús ¿Cuál es esa mujer? La iglesia ¿Qué es lo que dice? Cantares De esta iglesia Yo soy la rosa de Sarón Y los lirios de los valles Como el lirio Entre los espinos Así es mi amiga Entre las doncellas Como el manzano Entre los árboles silvestres Así es mi amado Entre los jóvenes Bajo la sombra Del deseado Me senté Y su fruto Fue dulce A mi paladar ¿Usted sabe qué es eso? Oh my God Esto es un cortejo Viene un cortejo Viene una intimidad Viene un enamoramiento De Dios De Jesús Hacia nosotros Eso es Viene un templo Un tiempo De idilio De cortejo A su iglesia Amada ¿Sabe cuál es esa iglesia Esta? Amén Déjeme decirle Que cuando haya cortejamiento Todo es perfecto Acuérdese ¿Cierto mi amor? Cuando uno está tratando De enamorar a su esposa Mire usted puede estar Chupando paletas Usted puede estar chupando De una esquina Pero usted está feliz En serio Hace lo que sea Y usted a todo Le encuentra bueno Usted tiene que hacer Lo que pueda Con lo que pueda Dios está esperando Eso Dios quiere eso Con nosotros Me llevó A la casa Del banquete Y su bandera Sobre mí Fue amor Viene un tiempo Viene un tiempo Donde lo que Donde el que se quiera Dejar amar Será cubierto Y guardado Por su amor Sustentadme Con pasas Confortadme Con manzanas Porque estoy Enferma de amor Su izquierda Está debajo De mi cabeza Y su derecha Me abrace Viene un tiempo De seguridad Y estabilidad Mi hermano Yo os conjuro Oh doncellas De Jerusalén Por los corzos Y por las siervas Del campo Que no desperte Y ni hagas velar El amor Hasta que quiera La voz de mi amado Él aquí viene Y saltando Sobre los montes Brincando Sobre los collados Mi amado Es semejante Al corzo O al cervatillo Él o aquí Está atrás Nuestra pared Mirando por las ventanas Satisfando Por las celosias Mi amado Habló Y me dijo Lentamente Oh amiga mía Hermosa mía Ven Oh my God Jesús Jesús quiere un tiempo Viene un tiempo Viene un tiempo De intimidad Con su iglesia Donde Él quiere expresar El amor Puro y profundo Porque he aquí Ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia La lluvia se fue Se han mostrado Las flores en la tierra El tiempo De la canción Ha venido Y en nuestro país Se ha oído La voz de la tórtola Tiene un tiempo De gozo De abundancia La higuera Ha echado sus higos Y las vides En cierne Dieron olor Levántate Amiga mía Hermosa mía Y ven Paloma mía Que estás En los agujeros De la peña En el escondido De escarpajos Paredes Muéstrame tu trozo Hazme oír tu voz Porque dulce Es la voz Tuya Y hermoso Tu aspecto Viene un tiempo De reconciliación Y identidad Para este ministerio Todo el mundo Sabrá cuál es La verdadera novia De Jesús Es este ministerio El que Dios Está planillando Para eso Casarnos Casarnos Las zorras Las zorras pequeñas Que echan a perder Las viñas Porque nuestras Viñas Están en cierne Viene un tiempo De limpieza De poder Y de sanidad Mi amado mío Y yo suya El paciente Entre el hilo Hasta que apunte El día Y huyan las sombras Vuelvete amado mío Sé semejante Al corso O como el cerbatillo Sobre los montes De Betel Es algo demasiado Viene un tiempo Demasiado importante Para este ministerio Viene un tiempo De intimidad De intimidad Con Jesús Como nunca Antes se ha Manifestado En este país Viene un tiempo Donde su amor Va a ser puro Íntimo Y esa va a ser La expresión Más importante Mi hermano Él nos ama Tanto Que nos está Entregando Este país Él ya tiene El local Mi hermano El local Ya está El local Ya está Pero quiero decirte Que Vamos a izar La bandera Del amor Amén ¿Cuántos quieren Izar esa bandera? Quiero decirte algo En tiempos antiguos Cuando un imperio Conquistaba al otro Sacaban su bandera Y cuando había victoria Cogían la bandera Y la colocaban La levantaban Y la colocaban Que era eso Una declaración De hechos Ganamos Tenemos La victoria Pero después De eso Había algo Muy particular Las banderas Se bajaban A media ¿Sabe por qué Las banderas Se bajaban A media Porque había Nombres Que dieron Su vida Para que Esa conquista Fuera hecha Había Nombres Que murieron A la inteligencia Al pecado Al ego Hubo Hombres Que murieron A su nombre Para que El nombre De esa conquista Tuviera valor ¿Sabes qué Está haciendo Dios hoy Contigo? Dios te está Diciendo Coge las banderas Del evangelio Porque tu nombre Va a estar En la vida Eterna Va a estar Escrito Habrán generaciones De muchachos Que cuando tú Los mires Van a decir Él Mi papá Mi tío Mi primo Ellos conquistaron Canadá para Dios Y pagaron Un precio Se negaron Tanto Que están En la eternidad Con Dios Yo no sé Yo no sé Yo no sé Usted tiene que tomar Una decisión Si usted quiere tomar Esa decisión Que sea el Espíritu Santo Que nos dirija Levante su mano Por favor Si usted cree que Usted ha podido Recibir algo Levántese por favor Pongámonos en pie Está en nuestra casa Démosle gracias a Dios Por eso Yo no sé Cuántos quieren Tomar esa decisión 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 Yo quiero tomar Padre Todopoderoso Necesitamos De tu presencia Necesitamos Padre Rey Celestial Conquistar Lo que se ha perdido Señor Necesito Padre Rey Necesitamos Sondear las banderas Del amor De amor profundo Señor Permítenos Concédenos Avanzar Danos ese sueño Señor Que se haga una realidad Yo te quiero dar Gracias Padre Rey Celestial Te bendigo Te alabo Te doy gracias Por eso Te amo Y te doy gracias Señor Un aplauso al Señor